hola amiguitos de hoy me dijeron algunos que construyan más casas como el otro el otro que me dijeron un comentario y esta es la casa nueva que he hecho se ve un poco más buena como la otra aquí es donde se entra así que me voy a callar para que miren cómo es la casa voy a poner cámara invisible bueno ya estoy ahora sí y ah 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 Bueno, así es como ha quedado mi casa y esto es todo del video, así que chao.